Si nos dices en la estadística real de esperanza de vida después de una operación cerebral, nadie se operaba. Por un lado, inteligencia artificial conectada al cerebro humano. La inteligencia artificial va muy rápido, la neurología no va tan rápido. Una herramienta no es ni buena ni mala. Lo bueno o malo será la idea con la que se usa. O la acción. Y si has tenido un corte en la médula, no puedes mejorar la sensibilidad del cuerpo, salvo que la médula empiece a regenerar. Que era algo imposible, pero ya sabemos que era imposible también sacar células madre y ahora las células madre te las sacan de todos lados. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Del que aprende o del que enseña? Paco, continuando. ¿Ves un futuro cercano a la inteligencia artificial insertada dentro del humano para mejorar y o arreglar defectos físicos que alguna persona pueda tener? Por un lado, inteligencia artificial conectada al cerebro humano. La inteligencia artificial va muy rápido, la neurología no va tan rápido. Y el asunto es, ¿cómo haces ese puente? Lo mismo, el puente al final se hace sin tener que insertar nada. Ahora mismo están desarrollando algunas inteligencias artificiales que son capaces, a través de la lectura de los campos electromagnéticos que genera el cerebro, de identificar qué está pensando la persona. De una manera reducida, porque primero son unas pruebas en las que tú ves una imagen y se anota cuál es el procesamiento del cerebro, pero sí que ya se va identificando. Yo veo esa línea de avance muchísimo más rápida que no la de cómo te conecto los cablecitos en el cerebro para activar tu zona de la visión con tu zona auditiva, con tu zona de no sé qué. Lo veo complicado. Aparte, luego déjate operar el cerebro. O insertar en chip. Si nos dices en la estadística real de esperanza de vida después de una operación cerebral, nadie se operaba. Pero Paco, sí he visto en un documental personas que, por ejemplo, tienen problemas o le falta un brazo y tienen una prótesis y la pueden manejar con el pensamiento. Sí, sí, eso no va a tener ningún problema. Bueno, si tienes a personas a las que le falta un brazo, o tiene un miembro aputado o tal, pues está claro que para tener un sistema biónico, un brazo robótico, eso está genial. Y si lo conectas, pues eso, que es capaz de leer las señales de tu cerebro, es puro entrenamiento al final. Tú entrenas a tu cerebro y esto es como un videojuego, el mover la mano, ¿no? Pero hay otras opciones, por ejemplo, para personas con parálisis, porque antes he sufrido algún daño en la médula o tal, hay investigaciones que se han realizado con realidad virtual que han logrado mejorar la sensibilidad del cuerpo. Y si has tenido un corte en la médula, no puedes mejorar la sensibilidad del cuerpo, salvo que la médula empiece a regenerar, que era algo imposible. Pero ya sabemos que era imposible también sacar células madre y ahora las células madre te las sacan de todos lados. Y Paco, ¿cómo crees que insertando productos, artefactos, prótesis, justo lo que hemos hablado, de inteligencia artificial en el humano, puede afectar la naturaleza del ser humano? ¿Podríamos en un futuro cercano ser robotizado? A ver, al final todo esto, vamos a lo de siempre. Una herramienta no es ni buena ni mala. Lo bueno o malo será la idea con la que se usa. O la acción que se lleva a cabo con eso, ¿no? Es una herramienta, tú la puedes utilizar para lo que quieras. Otra cosa es que ya te hayan metido en la mente con todas esas películas de desastre, Terminator y todo esto, lo malas que son las máquinas. Cuando el asunto es, ¿y por qué una máquina es mala? Y ya se han hecho experimentos que han dado máquinas malas. Hace unos años se sacó un chatbot que al poco tiempo lo tuvieron que quitar porque con la interacción con la gente, la gente empezó a hablarle ahí con un montón de palabrotas y bastante rudo. Y tuvieron que apagar el chatbot porque el chatbot, como iba aprendiendo, al final respondía de la misma manera. ¿Qué pasa? Que a los seres humanos también nos van a pagar porque hemos aprendido mal. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Del que aprende o del que enseña? La inteligencia artificial aprende de cero. ¿Qué información le das? Eso sí, siempre queda ahí la cosa de ¿dónde está la tecnología más avanzada? Pues al servicio de los militares. ¿Cuál es el interés de los militares? La guerra. Bueno, entonces, ¿es culpa de la inteligencia artificial? Hombre, pues estamos cayendo en la trampa de siempre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no hay un humano responsable detrás de las decisiones que se toman o qué? Absolutamente de acuerdo. Es el uso que se le da a la inteligencia artificial de acuerdo a las órdenes o comandos que le den para hacer algo bueno o algo malo. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!